El de la muerte por hambre, el de la muerte evitable de 55 pibes, menores de un año por día, el de la agonía de tantos jefes y jefas de familia que no pueden llevar el pan a la mesa de sus hijos. La miseria acción directa para mantenerla obrante. La miseria acción directa para mantenerla obrante. La miseria acción directa para mantenerla obrante.